vamos a hacer dos llamadas más ay las pecas no, las pecas no sin filtro dos llamadas más a ver a ver, a ver por hoy Mauricio, Mau, ¿cómo estás? ¿dónde andas? en Bolivia Bolivia, no habíamos hablado con nadie de Bolivia, ¿cómo está la cosa por allá? está estamos como en todos lados en la cuarentena yo haciendo aquí mi tarea ¿qué estás estudiando? estoy leyendo un libro ¿amores qué? ¿de qué se trata el libro? a resumidas cuentas son capítulos de, ay no sé, no entiendo de Corea del Sur nos están saludando, Eli, guau rico ¿y qué cuentas? ¿no has salido de tu casa? ¿ahí estás encerrada? sí, estoy encerrada haciendo mis tareas ¿y cómo está ese ánimo? ¿cómo está el ánimo? ¿cómo? ¿cómo está el ánimo? pues voy ahí ¿de buen ánimo? ¿bien y de buenas o? sí ¿sí? eres penosa no sea pene, hombre estoy emocionada qué linda Noelia gracias con tu familia Eslovaquia también nos están saludando estoy temblando no ¿qué nos recomiendas a todos en estos tiempos? ¿cuáles son los pensamientos que te ha dejado toda esta locura? Yo creo que tenemos que hacer caso para no para que no haya más infectados Ay, no sé no sé qué decir Estoy temblando Todo va a estar bien dije que todo va a estar bien y que tenemos que seguirnos uniendo y que pues todos somos unos al final del día y ya ven si uno está mal todos estamos mal si empezó esto en China está mal pues ya se corrió a todo el mundo entonces pues es importante que que todos nos unamos para todos estar bien Pues sí Te mando un besito También yo sí quiero decir que quiero bastante Yo a ti Ay, no sé qué decir en serio estoy súper emocionada Qué linda Muchas gracias Ay, te adoro Yo a ti ¿Puedo sacar una captura? Por favor A ver A ver Ya Ya, gracias Gracias a ti Besote Ya bajaron la aplicación si les gusta los han visto los bailes o o qué onda porque estamos echando ganas y y sí me gustaría que me subieran para que me siguieran por ahí para seguir subiendo videos En la historia de ayer se los puse se llama Lazo y pues estoy y también si se les ocurre algún challenge que me quieran proponer para hacer y que a ustedes les gustaría ser parte de ello pues también soy toda oídosa A ver vamos a hablar a otra personita Hola Tomo 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 Ay muchísimas gracias Adriana Fonseca por nuestro México lindo y querido Pues bien ahí vamos igual como todos ¿Tú estás en cuarentena o sí estás saliendo? No sí estoy en cuarentena ¿Y no estás estudiando o trabajando? ¿Qué haces? Estoy estudiando de hecho ahorita voy a tener igual una una videollamada con mi maestra ¿Qué estás estudiando? La universidad comunicación Ándale Sí ¿De consultora o de consultora o qué qué rama te vas a seguir? Es que bueno la carrera se llama comunicación y cultura Sí Ay gracias por llamarme ¿Y qué te hace meditar todo esto que está pasando esto que estamos viviendo? Pues que como sociedad nos debemos ayudar porque pues como que nos hemos alejado de unos de los otros y tienes toda la razón Sí pues sí como les repito como matraca que esto nos deje pues unión y que nos deje un cambio de conciencia para para ayudarnos y para ver que pues nos necesitamos unos a los otros y y como en muchos lugares está pasando que que pues roban los mercados o ayer a un reportero le mandé un videíto y luego me dijo que le habían robado el celular en el súper entonces están pasando también como está pasando todo esto pues la gente también está desesperada y también están pasando este tipo de cosas entonces sí tenemos que tranquilizarnos y tenemos que ayudarnos porque entre más bien hacemos más bien se nos regresa y viceversa sí si hacemos las cosas bien pues se nos va a regresar y si las hacemos mal pues también se nos regresa sí caray sí ay gracias por llamarme te admiro mucho como mujer gracias sí hay que unirnos como mujeres y como hombres y como seres hermanos de esta tierra sí y empoderarnos los seres humanos o sea todos como todos pues sí entre todos pues es mejor ayudar sí gracias un besito bye bye cuídate mucho por favor igual gracias bye hay que cuidarnos muchísimo y cuidar a nuestros seres queridos a quién es que qué difícil escoger a quién a quién recuerden que vamos a tener más lives durante la semana todos los días ya establecimos la hora doce y media mientras dure esta cuarentena ya después pues sí vamos a seguir haciendo lives y ya diremos fechas horas y todo por el momento van a ser diarios a las doce y media de lunes a viernes a ver no nos contestaron por aquí entonces está entrando a ver joselín 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 hola joselín hola adriana ¿cómo estás? ¿dónde estás? acá en casa ¿en qué país? ¿en qué ciudad? estoy de Nicaragua ¿y tú? muy bien muy muy bien nos ha tocado platicar con Nicaragua qué buena onda que pues me están llamando y me están saludando ¿cómo están las cosas? ¿cómo está el ambiente en tu casa? ¿cómo vas tú? ¿estás en cuarentena? bueno acá acá en Nicaragua todavía no no han dado cuarentena pero sí hay cuatro casos ya de de COVID-19 pero todavía no no estamos en cuarentena ¿qué te oye por ahí? ¿te están regañando? no ¿en la televisión? sí oye ¿y qué te ha hecho meditar todo esto que está pasando? bueno lo que me ha hecho meditar bueno seguramente este debemos de hacer caso a las indicaciones que nos dicen sobre el COVID porque no es una cosa que solo esté en un país sino en todo el mundo y para que no se propague más aquí en Nicaragua pues deberíamos de hacer caso sobre la indicación totalmente en todos lados en todos lados acá en Nicaragua no no o sea ya lo habían dado como que no iba a entrar ese virus acá en Nicaragua pero vinieron unas personas de otros países y entonces uno este precisamente un muchacho que que de acá de Nicaragua salió el 15 de marzo y entró el 17 solo a eso entró a que el virus se propagara por acá y entonces ha pasado en vigilancia los primeros dos casos el primero acá murió del COVID pero además porque tenía el VIH y y hoy precisamente o sea ya dieron dieron que habían dos casos ¿no? Pues qué triste por el chico que murió y pues ay es bien difícil de entrar en mi caso en conjeturas y yo creo que también si te toca te toca y dejando a un lado toda la tragedia esta yo creo que es importante ver que nos está pasando es para para valorar muchas cosas y para mejorar otras entonces pues hay que seguirnos cuidando y hay que seguir cuidando también pues nuestra mente nuestro corazón y y que esto nos deje una lección ¿no? que no pase nada más así como ya pasó y no es un cambio positivo pues sí sí así es bueno te mando un besito muchísimas gracias adiós cuídate igual aquí tenemos ahora sí ya vamos casi a terminar tenemos a Cristina que nos dice por aquí que aprendió español viendo corazón valiente a ver vamos a ver qué tal está su español no es cierto vamos a platicar con ella a ver si nos entendemos no no sé no está no está Cristina a ver vamos a con la última persona qué difícil es ver con quién vamos a hablar a ver muchas gracias a todos los que se están conectando de verdad que lo valoro mucho Mato Maripaz ya se está conectando alguien no se ve se oye a ver a ver a ver cuídenseme mucho de verdad que cuídenseme mucho cada vez nos damos cuenta más que que si va en serio pues si esto viene pasando está conectando a ver hola Maripaz no te veo no la ven ustedes la ven eh dónde estás yo no dónde estás Maripaz la última la última la última así venimos diciendo de la última ya llevamos más de una hora y no acabamos es que es es súper mágico hablar con ustedes de verdad ay oye un cevichito me deberías de de mandar por correo a un ceviche estamos acá en la cuarentena encerrado sí es complicado muy complicado y ya y y estás trabajando desde casa eh no como trabajo en una empresa en el área de de recursos humanos y no se puede no se puede han cerrado todas las empresas solo trabajan todo lo que es eh supermercados eh farmacias y todo lo que es para sobrellevar esta cuarentena que estamos y por cuánto tiempo les han dicho que va va a ser esto eh ayer el presidente habló y el presidente de Perú o sea nosotros cumplimos los quince días que vamos a acatar el día martes pero vuelta nos ha dado quince días más o sea hasta el día quince de abril estamos así pero es muy complicado muy complicado sí y qué tal cómo está pasando por allá todo bien usted bien gracias a dios bien con salud bien tranquila tranquila pues tratando de de hacer más ejercicios de de meditación de lectura de de buscar formas positivas de de seguirme manteniendo bien y mantenerlos a ustedes también con calma aunque pues no tenemos la varita mágica para arreglar todo esto ¿no? entonces pues rezando mucho y y sabiendo que esto es temporal y levantando los ánimos de que nos tenemos que unir y tenemos que ser fuertes y sacar la garra en estos momentos y y planear a lo mejor son tiempos de empezar a planear qué hacer cuando todo esto acabe ¿no? claro o sea bueno como es una pandemia y está a a nivel mundial y eso como persona nos está ayudando porque o sea aparte hay varios países que no tenían por ejemplo los los hospitales hay países que no tenían bastante medicamentos o sea camas y se están ahora con esta pandemia todos los países se están poniendo en juego o sea abasteciendo con todo eso o sea puliendo el sector salud me encanta porque realmente o sea no o sea también tenemos que ver lo bueno y lo malo de esto si no se puede no puede uno hacer caso omiso de de la realidad nada más que si yo soy en mi punto de vista de no enfocar no nada más en lo malo sino buscar soluciones pues o sea lo malo existe y siempre a través de lo malo sale lo bueno entonces pues esto malo que está pasando verlo como una experiencia para sacarlo bueno claro exacto en mi punto de vista igual también acá bueno estamos el presidente nos ha dado bastante porque esto también está afectando a la economía del Perú está afectando a los trabajos porque mayormente la gente acá en Perú son el 75% son trabajos informales que las personas llevan el pan día a día y el presidente ha dado varios bonos para las familias más pobres pues eso que bueno que bueno que estén dando incentivos igual en México así lo están manejando y lo mismo en México en México también la mayoría de los trabajos pues son de que vas ganando día a día hay mucho contraste económico y pues los que más tienen pues son la minoría o sea la mayoría pues se necesita se necesita ayuda se necesita apoyo exacto sí y bueno esperemos que todo pase va a pasar hay que tener fe en Dios no más sí va a pasar y que esto sea una gran lección de unión y de y de de pensar en los demás no solo nosotros mismos y de de cuidar nuestro planeta y de cuidarnos a nosotros y a y a las gentes que están junto a nosotros muchas gracias ¿puedo tomar una captura? a ver una captura por favor un ratito una captura muchas gracias siempre le sigo en las redes en las redes sociales siempre estoy ahí con usted y siempre desde la novela de Mariana del Barrio ¿cuándo estuvo? Rosalinda Rosalinda cuando estuve Rosalinda igual ahí le estuve ahí siguiendo muchas gracias sí espero que el coronavirus pase va a pasar va a pasar va a pasar ya un beso igual bendiciones chao desde hace más de una hora a ver es que me emociona ¿qué haces? ¿qué haces? tienes un beso ahí ok hola 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 ¿qué tal? hola ¿dónde están? ¿dónde andan? por Paraguay en Paraguay ¿y están de fiesta o de cuarentena? están de fiesta ¿cómo? ¿están de fiesta o qué hacen? nos estamos aprovechando la cuarentena para hacer zumba qué padre qué bien yo quiero canta el zumba tomenos otro la están tomando dale otro un crin gracias gracias que Dios nos bendiga muchísimas gracias a todos los que entraron Dios me los bendiga los quiero muchísimo saludos desde Ecuador saludos desde Paraguay saludos a todos los que nos están viendo nos vemos el lunes doce y media acuérdense doce y media doce cuarenta puntualidad méxica los quiero que Dios me los bendiga el fin de semana pues también a ver qué actividad organizamos para que no se me aburran y podrías leer insomnio a ver insomnio para los que están entrando tenemos aquí el libro de las causas mentales de las enfermedades físicas y la forma metafísica de curarla insomnio miedo no confías en el proceso de la vida culpabilidad y para quitar el insomnio con amor libero el día y me duermo tranquilamente a sabiendas que mañana se resolverá todo amén que estas palabras sean reales y se vuelvan nuestro mantra y se vuelvan reales porque si hola Ani saludos desde Puebla amén amén porque si todos queremos despertar y que mañana ya no esté esta pandemia y que mañana ya no esté esta locura y que mañana ya ocurre un milagro que que si es posible los milagros son posibles no sé ustedes pero ¿tú? ah muy bien también en casa ¿andan de cuarentena ustedes? sí también hasta el 13 de abril y por allá ¿dónde vives? yo en Los Ángeles y por ahí ¿cómo está la situación? por aquí está todo mundo encerrado desde la semana pasada cerraron restaurantes la semana pasada justo el 16 de marzo cerraron restaurantes cerraron y por ahí de la semana pasada del jueves cerraron centros comerciales gimnasios y ahorita está todo cerrado de hecho pues sí puede salir nada más que tiene que ser así como de que vayas al súper o vayas a la farmacia o si vas a trabajar tienes que traer una hoja del abogado está todo muy restringido y sí se siente mucho miedo yo anoche que salía a caminar a mi perrita vas caminando y si va alguien pasando junto o cerca se alejan o sea se siente mucho mucho miedo y la gente muy como muy precavida pero a la vez este como evitando cualquier cosa sí sí se siente como terror y en México pues mi familia que está en México todos están en México sé que muchos comercios todavía están abiertos y sé que la gente sigue trabajando entonces pues México me preocupa como que me me preocupa todo el mundo ¿no? que esto ya ya pase que sea que haya sido una pesadilla que nos levantemos mañana y que nos deje un gran cambio de conciencia pero que ya se acabe que ya podamos hacer nuestra vida normal ¿me regales una foto? sí chao gracias cuídate gracias que Dios te bendiga igualmente besos no sé cómo volve aquí está oigan chicos pues ahora sí ya me despido ya muchísimas gracias a los que entraron qué padre que lo hicimos largo largo como la cuaresma en la que estamos Dios me los bendiga mucho ánimo mucho ánimo positivo y echarle ganitas que la vida sigue los quiero mucho Dios me los bendiga y aquí estoy para ustedes recuerden gracias yo